Música Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te olvidaré, porque tú fuiste mi primer amor Música Pasó los muertos, todos los días, todos los años, y con solas ya a ti también desengaño Sabes que nunca te olvidaré, porque tú fuiste mi primer amor Música Recuerdo siempre de tus amores, y de cantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Música Sabes que nunca te olvidaré, porque tú fuiste mi primer amor Música Música No me subas tan arriba, que las hojas en el arco suduran toda la vida Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana, que bonitos ojos tienes tu cerro de la mañana Música Espera Margarita, que llorando está Música Música Vengo ya a comprar chinés, y un vestido muy bonito Para que bailes la boca, al estilo traguachito Música 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 Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima, me lástima Te vea Margarita, que llorando está Música 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 Y les enviamos la siguiente Ahí quedo, grupo Venda, va luego Música